Dame tu mano Mi amigo que quiero saludarte Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte Ven y charlemos de cosas que nos traerán recuerdos Compla de viejos caminos que enmarcan a mi pueblo Pueblo de mis cuitas, de realidades en ti creció Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Pueblo de mis cuitas, de realidades en ti creció Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Qué bello es el cielo de la tierra mía Hay hombres, tiempo viejo Ay yo tenía mi lirio rojo bien adornado Con una cosita blanca muy aparente Ay yo tenía mi lirio rojo bien adornado Con una cosita blanca muy aparente Pero se metió el verano, lo ha marchitado Ay por eso vivo llorando, mi mala suerte Ay pero se metió el verano, lo ha marchitado Ay por eso vivo llorando, mi mala suerte Se marchitó mi lirio rojo Pero fue culpa del verano Se marchitó mi lirio rojo Pero fue culpa del verano Por eso estoy descansolado Al ver que me dejó tan solo Voy a cortar del jardín las flores más bonitas Pa' ponerla en tus manos Pa' ver si conciliamos Porque ya no aguanto mi vida Sé que no te olvidaré Porque sé que no podré Tú también me adoras Yo quiero reconciliar tu cuerpo Pero olvídasela la yo aquel Me palo porque boga Palo porque no boga Si tú me quieres mucho Negra deja ese celo Si mi corazón es tuyo Negra deja ese celo Si mi corazón es tuyo No es que yo quiera abarcar el mundo con mis manos No es que quiera devolver el tiempo serio en vano Pero es que yo te quiero Pero es que yo te adoro Un hombre solo no puede vivir Un hombre solo se puede morir Un hombre solo no puede vivir Un hombre solo se puede morir Pero el capullo florece Te dice que no soy feliz Póntelo en tu pecho Sabrás que te quiero Te voy a querer Hay mujeres de mi recuerdo Espero que estén contentas Como se acabó la fiesta Yo me voy para mi pueblo Pero en gallo y trante vuelvo Tal vez en la misma fecha Homie regresó, se acerca Por algo que estoy chequeando Y la joven que está bailando Cada rato se me acerca El tronco hay que irlo bailando Pa' conseguirle la vuelta Pa' conseguirle la vuelta A Pedro Pa' hay que irlo bailando Ay, que por mí no se viste Se viste Pasado la uña Pa' lo recordado El gringo Sanchar Paso Viche He comprendido que cuando canto He comprendido que cuando canto Que cuando río Que cuando lloro Solo hay tristeza en mi corazón Me he dado cuenta Me he dado cuenta que cuando sueño Que cuando pienso que estás tan lejos Solo sé que me falta tu amor Sé que te fuiste Que te marchaste Sé que te fuiste Que te marchaste Y que ni la esperanza dejaste Que un día lejano regresarías Y sé que ni un momento pensaste Que penarías como aquel errante Y así penando me moría Y yo ni un tonto todavía te quiero Desesperado quiero cantar Pero yo solo sé que me muero Y solo pienso en quererte más En quererte más En quererte más Así como quieres Los compadres Pico Valdeblanco Y Luz Picote Era sábado en la tarde El día que llegué a mi tierra Y me contaron la historia Que le ocurrió a la gordita Era sábado en la tarde El día que llegué a mi tierra Y me contaron la historia Que le ocurrió a la gordita Y yo que me trasnochaba Y hasta pensaba quererla Hoy están jugando con ella Esas cosas me mortifican Tanto que vaciló la gordita Nada quiso conmigo Ahora le tengo esta cancioncita Con esta la castigo Tanto que vaciló la gordita Y nada quiso conmigo Ahora le tengo esta cancioncita Con esta la castigo Como le gusta A los primos El Peche Y Julio Morón La mujer que me desprecia Yo la castigo cantando Porque creo que maldecirla Es algo de cobardía La mujer que me desprecia Yo la castigo cantando Porque creo que maldecirla Es algo de cobardía Sé que el día menos pensado Yo me salgo con la mía Y le dejo otra arrepentía Sufriendo el haberme engañado Ahora que pensará la morena Cuando escuche mi canto El día que la vi Me pareció tan linda Bonita Bonita Preciosa Parece a cual mariposa Diamantina Que adorna La rosa Su cuerpo me embriagó De amor No la pude olvidar Desesperó a mi corazón Sentía el alma gritar Síguela porque esa hembra Es tu felicidad Síguela porque como ella Ya no habrá tu igual Síguela aunque se te esconda En el fondo del mar Ese día de mi partida Estaba muy preocupada Estaba muy preocupada Y los besos que me dabas Tenían sabor a tristeza Yo también me fui muy triste Al verte como llorabas Y eso me martinizaba Durante toda esta ausencia Yo también me fui muy triste Al verte como llorabas Y eso me martinizaba Durante toda esta ausencia Pero ya me encuentro Recuperando la calma Desde Para los distinguidos periodistas José Orellano Y Pac Jiménez Nuestro amor Seguirá por la eternidad Los pasos del tiempo Por la madrugada Siento la bondad en tu sonrisa Mi destino en cada beso tuyo Siento mi mejor canción Emanar del alma Quiéreme como yo te quiero Siempre Quiéreme que yo he sido tuyo Quiéreme como los ríos A su cauce eterno Y eso sí me da capricho Eso sí me da dolor Eso sí me da capricho Eso sí me da dolor Ya llegó el niño bonito Le llaman el pechichón Le llaman el pechichón Ya llegó el niño bonito Ya llegó el niño bonito Le llaman el pechichón Y allá en Valledupar En la carrera octava Javier Castilla Y Alfredo Maya Mi dengue De San Juan a la Junta se ve De San Juan a la Junta se ve Un precioso verger que imita el recuerdo Que se encuentra después de cruzar el pateado Procesa todo aquel imperio Ese paisaje de gallo Y parranda tan hermosa Ese paisaje de gallo Y parranda tan hermosa Y mujeres tan preciosas Como los cielos de mayo Y mujeres tan preciosas Como los cielos de mayo ¡Suscríbete al canal!